Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video Pues si, creo que ya adivinaron, pues tengo frijoles trasplantados Osea, tengo frijoles trasplantados, mis frijoles están trasplantados Miren, wow, esto yo no me lo puedo creer, yo pensé que, pues es que wow, tienen un gran proceso Yo la verdad me considero afortunada porque mis frijoles tengan este gran avance Yo pienso que, pues, es algo bueno que estén así Pero lo que no me parece bueno es que estén así como mordisquiadas No pienso que sea su hoja normal Así que esto me pone preocupada Oigan, me gusta ver esto, que está aquí Mira Esas cositas de acá, ¿se ven como figuras en sus hojas? Venga, les enseño una más grande Esta Miren Hermoso, la verdad que me gusta verlas Y miren, es como una mariposa grande Miren, queda como mariposa grande Esta también no sé que me le está pasando, pero ellas no son así Con esta acá chiquitica No sé, tengo una crisis con esta mata No sé que me le están haciendo los bichos Pero lo que sea lo voy a descubrir Y pues Están bien Yo la verdad pienso que ya están demasiado grandes La verdad, miren, esta tiene un tallo gruesísimo Ya A diferencia de otras que tienen todavía el tallo así como esta Miren Así Pues Yo Pienso Que Pues Cuando ya están las plantillas como ahora De ponerle Como ya están más grandes Les digo Les muestro Porque miren Esto se estaba cayendo Como ya están más grandes Pues Yo pienso Que La verdad Puede ser que ya necesiten esto Ponerlas en un lugar Que ya necesiten Y Ponerlos una pitica Y bueno Pues hasta aquí el video Y si les ha gustado Dale like Y suscríbanse Si te gusta este video Dale like Suscríbete Y comparte Y Si te gusta este video Gracias.